Y hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión señores estamos en un reto, estamos jugando en solamente a puños, estamos con Matilda, voy a dejar aquí abajo en la descripción el link de su canal, para que puedan ir a echarle un ojo a su contenido y pues nada señores, este reto va a constar simplemente a puños, no vamos a poder usar nada más que nuestros puños o algún sartén o bate, lo que sea pero nada de armas de fuego así que pues nada, vamos a ver si podemos matar a los primeros, estamos en el modo ráfaga pistolas, este nuevo modo, antes de que lo quiten vamos a ver si podemos hacer este reto y pues nada, venga, venga, venga vamos a ver si podemos hacer un miren, miren, miren aquí tenemos a alguien, lo tiramos, buena, buena buenísima, a ver, a ver a este uy, que buena, que buena, nos llevamos a esas dos y estamos reventando a puro puño, hay que aprovechar esta modalidad, miren, miren, aquí tenemos a otro men vamos a ver si lo reventamos a puro machetazo no, que amigos, ni que nada se estaba agachando, estaba haciendo la señal de amistad, pero no, no, ya no confío en nadie, hace rato jugué bares con Matilda y nos trolearon con esa señal, a ver, venga, venga, venga vamos para allá, contra esa contra esa misha, a ver, a ver, a ver machetazo del Kevin qué buena, qué buena, ahí Matilda se echó a ese men y me va a revivir, venga, venga, venga estamos en otra nueva vida ahora sí, y a ver, vamos a ver qué traía, botiquines, perfecto pared glue, muy bien me voy a llevar el puro machete para que vean que este reto va a ser 100% real, no fake, así que venga vamos para acá, a ver, a ver, a ver por aquí escucho pasos a ver, vamos a ver si encontramos gente por aquí, puede que sí, sí, la zona ya se está cerrando así que hay que buscar bien, puede que nos estén esperando por aquí o estén campeando a ver, vamos a ver por dónde están estos tipos venga, venga, venga a ver, a ver, vamos a revisar por acá uy, me están dando de este lado, a ver, a ver, a ver le voy, le voy uy, 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 uy y bueno chicos, ese intento fue un fail, así que estamos ahora con otro amigo, estamos con Alonso Ha del clan Game Over, y estamos cayendo, vamos a ver qué tal nos va él no me puede escuchar, obviamente tengo el micro apagado, pero nosotros sí los vamos a poder escuchar a él, y les iba a comentar vamos a ver si sacamos este reto solamente a puños, a ver si podemos ganar una partida, amigos, 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 ¿qué dices carnal? bueno, es mujer, es mujer miren, amistad, amistad buena, 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 buena no, 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 ahorita lo vamos a traicionar, pero no le digan no le digan, venga, venga, vamos para acá necesitamos equipar un rápido algo, a ver a ver, a ver, a ver, a ver ok, mochilita bueno, estoy al pendiente de ese porque no me da confianza se ve así como que es de barrio peligroso así que hay que estar al pendiente con ese que traemos atrás, porque cuanto menos esperemos nos puede dar el navajazo, así que hay que andar con cuidado uy, un bat, perfecto, ahora sí a romper cabezas como todo el Kevin que somos como todo un Kevin vamos a andar rompiendo macetas así que venga, venga, vamos para acá a ver, a ver, a ver vamos, vamos, vamos uy, Alonso se quedó uy, lo traicionó y Alonso no, no vamos a rematarlo vamos, 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 vamos no, 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 no a ver, yo le doy el batazo ya lo traicionamos venga buenísima, buenísima así es esto, señores es vivir o morir era él o nosotros y pues si lo dejábamos vivo nos iba a traicionar así que pues no había de otra qué buena, qué buena miren, aquí entró alguien así que vamos a reventarlo con el bat vamos, vamos, vamos a ver si le damos un batazo uy, uy, qué buena Alonso lo mató de uno creo que era el compañero del que ahorita matamos así que prácticamente ya matamos un dúo y vamos, vamos, vamos vamos a buscar más gente se me hace que nos vamos a ir por esta zona vamos a subir ya lo que es el círculo porque ahorita ya se va a empezar a cerrar y se me hace que aquí ya no va a haber gente todos van a estar de aquel lado y como pueden ver, señores este reto simplemente es a bat o a puños como quieras yo no tengo al kelea por eso no utilizo a puños pero como saben un kelea de buen nivel pues hace más daño que los bates así que si por mí fuera lo haría solamente a puños nada más que pues no tengo ese beneficio de poder dar más más daño con mis puños así que pues utilizo al andrew pero con un bat un buen bat así que vamos a reventar esas cabezas vamos para acá vamos a ver si encontramos gente de este lado ok, ok ya estamos en zona lo bueno así que vamos a ver si no hay camperillos por aquí hago el reto en este modo porque aquí es un poquito más fácil ir a puños ya que pues en una partida normal te destrozan la vida pues obviamente los jugadores con una escopeta te matan o con un lanzagranadas así que hay que aprovechar esta modalidad de juego que todavía la tenemos porque la van a quitar creo que el día de mañana esto lo estoy grabando que el día domingo de esta partida con Alonso así que hay que tener cuidado no veo a nadie no veo a nadie ok, ok, ok tiene que estar por aquí la gente tiene que andar por aquí a ver pared glue por si las dudas ojo, ojo a ver escuché como que disparos pero todavía no me marca también como que uy, acá acá, acá, acá vamos, vamos uy, como que trae si ya están armados uy, granadas nos están lanzando granadas ¿qué haremos ahora? ay, tonto los fosilizaremos y después a todos ellos míralo míralo venga, venga, venga maldito a ver creo que es un es un cabeza de hojalata es una lata vamos a ver si le reventamos esa cabeza con este con este bat para que vamos a ver cómo suena a ver, a ver, a ver aquí está el men miren, miren, miren miren ah, maldito ah, aquí está aquí está aquí está uy qué buena qué buena el Alonso se los está tirando a todos prácticamente está haciendo el trabajo sucio uno no se anda ensuciando las manitas a ver, vamos a burlarnos un rato recuerden chicos todo es show todo es parte del juego no se lo tomen a mal simplemente es diversión obviamente para que pasarla bien así que vamos vamos por otro porque para dejarlo en claro ¿verdad? porque no crean que lo hago nada más para molestar a la gente no, simplemente es diversión es un reto para divertirnos y aquí escucho más aquí escucho más a ver, a ver, a ver estamos simplemente a bate y a puño como pueden observar así que pues ojo con ese dato miren, miren, miren miren, miren a ver, a ver creo que es el amigo del del que no, no, no a ver, a ver a ver ah, se me giró la mira se me giró muérete, muérete 40, 40, 40 buena, 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 buena uy, lo tiramos lo tiramos qué buena a ver vamos a poner aquí la pared glue creo que nos estaban disparando de allá abajo ojo con eso vamos para sí, vamos, vamos, vamos si tenemos suerte vamos a poder reventar a los que nos estaban disparando así que vamos para allá no los veo no los veo no los veo ok parece que quieren ir a levantarlo sí, sí, sí van a ir a levantar al que tiramos acá no lo vamos a dejar obviamente no a ver vamos, vamos, vamos uy, uy, uy a ver dale, dale, dale dale, dale, dale ah, se me quedó trabado se me no, no puede ser se me quedó trabado el mono no, no, no Alonso levántame, levántame a ver, a ver me curo las malditas de Granada no, no, no 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 puede ser gente me acaban de reventar bueno, todo todo el reto queda en manos de Alonso si Alonso logra ganar la partida con el sartén y el reto estará hecho no, no hay nada más que decir vamos a ver si Alonso se la lleva a ver, a ver, a ver a ver venga Alonso no me estás escuchando pero te echo ánimos a ver uy, qué buena qué buena qué buena qué buena queda uno queda uno vamos a ver si Alonso se lleva la victoria le dejamos su like de motivación vamos a ver vamos a espectarlo un ratillo y se tiene que llevar la victoria para poder haber hecho el reto solamente a puños a ver ok, ok, ok ya lo vio ya lo vio está a su derecha sí, 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 sí a ver, a ver dale un coscorrón así con el con el con el pan uy, qué buena qué buena y pues nada chicos espero que les haya gustado el video si es así deja tu like suscríbete al canal activa la campanita y nos estamos viendo en el próximo video bye bye